Yo más que una pregunta le pido una opinión. ¿Qué opina en mi pueblo? Por ejemplo, a una cuadra no le ponen gas nada más que hasta la casa de los padres de la Intendenta. Pero hay que llegar a todos los rincones. Yo me encuentro en muchos lugares donde, bueno, pasó el gas por la vereda de enfrente y un pasaje que había del otro lado no le pusieron. ¿Por qué? Y porque no estaba dentro de la licitación. Yo digo, los que van inspeccionando una obra, no se dan cuenta que tienen que cuidar a los vecinos y que si hay una cuadra, no se puede dejar una cuadra sin agua, sin gas, por el solo hecho que no estaba en la licitación. Hay que poner la obra y después pedir el importe que corresponda a ese tramito. Si acá en su pueblo faltan cuadras, los vecinos tienen que organizarse, exigir que le hagan las cuadras. Y bueno, y es como corresponde. Yo realmente, un golpe bajo, escuché la pregunta de Sánchez al gobernador y es realmente lamentable. ¿Lamentable por qué? Porque yo había estado el día jueves con Juan Carlos Sánchez en la municipalidad y nunca me dijo nada, nunca tuvo ningún tipo de queja. Y en vez de aprovechar, estar con el gobernador, que son momentos donde hay que aprovechar y sacar el jugo al máximo y preguntarle, gobernador, ¿qué pasa con la pasarela del puente de San Pedro? Que está firmado el convenio con obras públicas y no se ha hecho. ¿Qué pasó con la lotería de la provincia que tiene el expediente de la sala de juego? Cualquier pregunta o con los adoquines que se pretende poner o con la cantidad de trámites que hay hecho desde la municipalidad con la provincia. No le preguntó, le contó, le fue a llevar el cuento al gobernador de que a él no le habían puesto el gas. Bueno, yo te digo, no vale la pena contestarle. Nosotros seguimos trabajando con la obra de gas en los distintos barrios de San Pedro. Y bueno, él ahí manifestaba la nota que yo a los peronistas no le llevaba gas y yo lo que le puedo decir es que duermo tranquila porque acá se le ha llevado gas a todo el mundo. Lamentablemente no vamos con la velocidad que a lo mejor quisiera la gente porque el sanjeo es una cosa rápida. Lo que después cuesta son los trámites de los proyectos que van a ecogás, se corrigen, vuelven al municipio, se vuelven a mandar y por ahí eso nos insume más tiempo de lo que pensábamos. Que se quede tranquilo Juan Carlos Sánchez, que se quede tranquilo el que quiera gas, que venga al municipio y que lo pida porque la realidad de esto es que el municipio de San Pedro sigue colocando caños y es muy poca la cantidad de vecinos que quieren conectarse a la red, quieren la red de gas natural en la casa. Entonces, que vengan. Y a Juan Carlos Sánchez le digo lo que le he dicho públicamente. Que venga, que hable conmigo, que dé la cara. Y como hombre, que venga y que me diga a mí. Yo le sabré contestar los requerimientos que él tenga. Pobre gobernador, ¿qué sabe el gobernador? ¿Qué pasa con la obra de gas de San Pedro? Demasiados problemas tiene el gobernador de la provincia como para llevar una cosita, un chimerío doméstico de un pueblo como San Pedro. ¿Cómo está la cuestión con la obra de gas, Intendente? Seguimos trabajando. Lo que estamos esperando ahora es conectar, son aproximadamente 8 manzanas que hay que conectarlas. Estimamos que en 10 o 15 días van a estar conectadas. Y bueno, después seguimos con un barrio que está acá pegado a la municipalidad, con la escuela primaria y el jardín de infantes. Estamos queriendo dejar el Cruz San Martín, la policía, el salón de fiesta y la municipalidad ya tienen los caños que pasan por delante. El juzgado de paz también. También tendríamos que conectar lo que es la iglesia, lo que es la iglesia evangélica, también se va a pasar ahora cuando se pase para el jardín, y dejar así todas las instituciones con gas natural, que es lo que se pretende. Pero la particularidad que tiene el pueblo de San Pedro con la obra de gas, en realidad es que, ¿quién paga la obra de gas? El que se quiere conectar en su casa. No le cobramos y ya inmediatamente pasó el caño y tenés que poner o armar una cantidad de vecinos y que tengan el 70% de acuerdo para ponerla. No, no lo hacemos así. Hemos ido pasando por absolutamente todas las dependencias oficiales de gobierno. Y también por los dispensarios, sanitarios, queremos pasar por la iglesia. Bueno, distintas dependencias, ¿no es cierto? A los fines de que tanto lo que es la escuela y los niños tengan gas natural, como también pueda tener que aquel que lo quiera poner. No necesariamente porque pase la red, se tiene que conectar el vecino. Si no lo puede hacer ahora, bueno, lo hará en algún otro momento. Pero lo importante es que digan, bueno, yo también tengo gas frente de mi casa.